conmemoraciones emblemáticas dos mil veintiuno Buen día, mi nombre es Eloina Morales, mis compañeras son Luminosa Benito, Lourdes Benito, Guadalupe Benito, Susana Espinosa y Brenda Canto. Hoy presentamos Mole Poblano, receta de Calpan acompañada de los tamales de frijol. Este platillo lo aprendí de mi suegra Panchita Pérez y la receta de los tamales es de la señora Efigenia Bautista. Queremos que la conozcan porque es una receta natural y completamente tradicional. Queremos que las nuevas generaciones conserven esta tradición. Acompáñenos a prepararla. Para el mole de calpan, los ingredientes son chile mulato, chile pasilla, cacahuate, pasa, almendra, pan, plátanos, chilpocle, ajonjolín, tortilla, cebolla, ajo, anís, canela y sal. El guajolote y la guajolota. Para los tamales de frijol, los ingredientes son maíz, frijol ayocote, anís, sal, tequesquite, nixtamal, hojas de aguacate, manteca y hojas de maíz. Para preparar el mole, desvenamos los chiles, pasilla y mulato. Después los ponemos a tostar. Tostamos el ajonjolín. Freímos por separado el plátano tabasco y macho. Después freímos el cacahuate, freímos la pasa, freímos el pan, el chile chipotle, freímos las almendras y por último la cebolla. la canela y el anís. Después asamos el ajo y quemamos las tortillas. Ya que los chiles están blandos, los molemos en el metate. Todo lo que freímos, lo molemos por separado. Y a esto le llamamos los olores. Después zancochamos el guajolote y la guajolota en una cazuela, hasta que empiece a dorar. Ya que está lista la pasta de los chiles, la freímos y se deja sazonar. Agregándole después la pasta que ya hicimos de los olores y cuando ya está en su punto, agregamos agua y esperamos que hierva, para después echarle el guajolote y la guajolota, hasta que la carne esté blandita por aproximadamente dos horas. Y mientras se cocina, prepararemos los tamales. Para los tamales de frijol, molemos los frijoles y agregamos sal, martajamos el tamal, ya bien molido, tendemos una capa de masa en el metate y encima una capa de frijol. Lo enrollamos y tomamos trozos de masa para armar los tamales en hojas de maíz y luego se meten en un bote, los ponemos a cocer a vapor y los tapamos. Y ahora sí, a disfrutar el mole de calpan. En Calpan servimos el mole acompañado de tamales de frijol. Buen provecho. Y a ti, ¿a qué te sabe la patria? Conmemoraciones emblemáticas 2021 Gobierno de México